El contundente mensaje de Evelyn von Brock tras abandonar la AMLA periodista decidió manifestar su bronca en su cuenta de Twitter después de la fuerte discusión que generó su partida del programa. El escándalo que tuvo lugar en la jornada de este viernes durante la edición de la jornada de Los Ángeles de la Mañana, generando un gran impacto en las redes sociales, sigue dando que hablar. Evelyn decidió tuitear una frase contundente después del conflicto que hubo al aire en el programa de Ángel de Brito, el motivo del enojo de la ex de Domán. Decidió levantarse de su silla en el panel del programa y abandonó el estudio mientras el programa continuó en vivo. El intercambio de palabras entre las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito tenía que ver con la mala relación de Evelyn con el resto de sus compañeras. Mariana Bray señaló a su compañera y la acusó diciendo, ella se quiere instalar en el lugar de víctima. Sos una señora grande, no sos una novata. Sos una chica que tiene experiencia en el medio. Le dijo después, a mí no me dieron ni siquiera la oportunidad. ¿Vamos a hablar en serio? Con hijos, los tuyos no los puede tocar nadie. A los míos si los podés tocar es buenísimo. No dijiste lo que dijiste, le recordó Evelyn. La torre, de manera contundente, le contestó, la bobita de tu hija, lo sigo diciendo. Lo digo, provocando la inmediata reacción de su colega. A la vista de todos, la periodista se puso de pie, se dirigió a De Brito para decirle, perdóname pero con hijos no, y se retiró del estudio de LAM, el polémico nombre del bebé de Luli Fernández, el lapidario apodo que Evelyn le puso ataboada y la vuelta de ahí. Pampita online. ¡Gracias!